Y decía así Abro yo Qué ojos Cielo, qué ojos Yo soy tu Venus Me decía y me besaba Yo soy tu Venus Me decía y me besaba Sus ojos eran de cristal Su boca rojo carmesí Todo su cuerpo era El más bello que yo vi Qué ojos Al cielo, qué ojos Yo soy tu Venus Me decía y me besaba Yo soy tu Venus Me decía y me besaba Ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué ojos Cielo, qué ojos Yo soy tu Venus Me decía y me besaba Yo soy tu Venus Me decía y me besaba Cielo, qué ojos Cielo, qué ojos Uy tremendo